Estamos cumbiando el mundo Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de agua te vuelve loco Nunca divertida Agua de risa con unas gotas de rosario Aceituna sabrosa y agua caliente Esa es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco El proteidita de la bomba es asco Esa es cosa bonita, es cosa bonita Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta mas En cada esquina Y nada me vas Dando media vuelta Otra vuelta mas En cada esquina Y nada me vas Y nada me vas Y nada me vas Y nada me vas Mucho Ongel Esa es cosa bonita, es cosa bonita Y nada me vas Y nada me vas Dando media vuelta Y nada me vas En cada esquina, mira la pipas Dando una bella vuelta, otra vuelta más En cada esquina, mira la pipas Mógete mamita que te vuelvo loco Me emborrachadita de la bomba, esas Cosas lindas, cosas bonas Sube, sube, que la bomba va Hájale una rueda, Juana, lo que ya empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta su bar Baila este ritmo con la pura sublosura Mueva tu espera, que entonces cante la cura Porque me llena tuya, rellena tu actuera Tengo que siempre se con que muevas tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo tu sisi, desablazo como jugo de manzara Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante, y un paso pa' atrás Para que bailes Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo, si tienes que irme vuelvo a Tijuana Baila como Juana la Cubana No, baila tu juana, que no se me hace ya la manzara Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana El ritmo que se sisi, desablazo como jugo de manzara Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante, y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo, si tienes que irme vuelvo a Tijuana Baila como Juana la Cubana Viendo baila la Juana, me quedas a las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Todas